¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de estar con vosotros y con vosotras aquí en Planeta Deporte. Vamos a hablar de uno de los grandes nombres que nos ha dejado la primera jornada, una vez ya concluido, de esta Copa América 2019 que se está celebrando en Brasil. Y ese nombre no es otro que Takefusa Kubo, el jugador de tan solo 18 añitos que ayer ante Chile, ante la bicampeona Chile, deslumbró a propios y a extraños. En el vídeo de ayer ya mostré mi admiración por lo que acababa de ver. Me pareció un espectáculo, especialmente la segunda parte. Este jugador, Kubo, a sus 18 años, ayer parecía que tuviese 27. Se puso el equipo a sus espaldas e hizo y deshizo a su antojo de una manera estelar, estelar. Le faltó el gol, le faltó la asistencia, le faltó tres detalles, pero es que el resto de cosas las hizo bien. Y claro, me habéis preguntado, ¿este jugador va a estar a las órdenes de Zidane? O como se ha dicho, ¿va a estar en el equipo B del Real Madrid? Yo ayer ya mostré mi sorpresa, dije, ¿cómo va a estar este Kubo jugando en una categoría inferior si es capaz de hacer esto que acabamos de ver? Rapidez, regate, verticalidad, qué control para llevarse la pelota nada más recibir el pase. Está a la altura de los mejores. Hace unos días leí en un artículo, leí, Takefusa, Kubo es el Messi japonés. Claro, me quedé un poco frío, ¿no? Dije, el Messi japonés pues tiene que ser muy bueno. Yo le recordaba de niño imágenes que había visto de niño y algunas en el Barcelona, en la cantera de Barcelona. Y en los últimos dos años algunas imágenes que había visto en el fútbol japonés. Y hombre, recordaba que era ágil, habilidoso, rápido. Pero en ningún caso, en ningún caso me esperaba ayer ante Chile ver lo que vi. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, no lo sé si estará bajo los órdenes de Zidane, pero espero que sí. Porque el planeta futbolístico merece que este jugador tenga la oportunidad de entrar en escena en el fútbol top lo antes posible. Porque a ver si se va a perder en el camino. Bueno, mire, el contrato. El contrato es extraordinario. 18 años, contrato con el Real Madrid de 5 temporadas, por las próximas 5 temporadas, a razón de 1,2 millones de euros netos por temporada. No está nada mal. No está nada mal. De hecho, es el jugador del Real Madrid joven, que con contrato, en principio, pero el equipo B, ¿qué más va a cobrar? Solo faltaría. Dejadme que os vea unas declaraciones que me han chocado, porque revelan cómo es la personalidad de Takefusa Kubo. Dice, tras el partido, en español, en la rueda de prensa, bueno, en la zona mixta más bien, dice, pude hacer muchas cosas, pero no pude marcar, no pude dar una asistencia y no pude ayudar como pensaba el equipo. Y eso me fastidia mucho, pero hay que seguir adelante. Este jugador es una joya, lo tiene todo. Yo no sé, yo no sé si el Real Madrid es consciente del jugador que ha fichado, supongo que sí, por eso ha pagado y ha puesto sobre la mesa los millones, pero en apariencia es un mega crack. De hecho, cuando Okazaki se quedó en el banquillo, que debería haber sido el titular, con una gran carrera en el fútbol inglés y tal, 33 años, dije, ostras, pues ya apuestan por Kubo en el primer partido, que era no el más importante, pero uno de los más importantes, porque dependiendo de lo que hiciese Japón ante Chile, el grupo se ponía ardiendo, ardiendo. Ahí el Japón dio una buena imagen, pero cayó 4-0 con Chile. Así que este cubo tiene que tener algo muy, muy especial, porque ayer dimos cosas muy interesantes, el Real Madrid lo ha fichado y quizás esta misma temporada le veamos ya triunfar con la camiseta blanca. Y atentos porque el Real Madrid va sumando talento joven, recordemos que está Vinicius, que el año pasado ya explotó, lo que también sucede una cosa, Vinicius y Kubo son diferentes, porque Kubo puede jugar con las dos piernas prácticamente, dispara con las dos piernas, tiene una conducción, una habilidad más parecida a la de Messi, en cambio Vinicius podríamos asemejarle más, un poquito más a Neymar, son dos jugadores con dos perfiles diferentes que nos van a deslumbrar y además el Real Madrid va a contar con otro malabarista del balón, como es Eden Hazard, el Belga, así que creo que el Real Madrid este año va a ser, esta próxima temporada va a ser algo diferente a lo que vimos año pasado y nos puede sorprender. Nada más, lo dejo aquí, seguiremos atentos a Takefusa Kubo porque es una de las grandes revelaciones, no tan solo de la Copa América, sino os diría del fútbol mundial. Gracias compañeros, compañeras, hasta luego, chao.